Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo descontrabandos De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo descontrabandos Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Y échale mi Karen Báez, bonito como tú sabes chiquita Karen Báez, que bonito es mi México Karen Báez Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Gracias por ver el video.